Que radio miren los hermosos, estamos aquí con Cher hermano Salud Hoy vamos a hablar de una pelicula que Se estrenó en cines y en Disney Plus La ultima pelicula de Marvel Se llama Black Widow No se vayan con la pinta que vamos a ver el origen O los inicios, no, aquí Se trata de lo que pasó después de Civil War A dónde fue o qué hizo durante este Entre Civil War y la de Infinity War Si tocan algo de su pasado Pero muy como Muy encimita Unos pocos flashbacks Y pues si, lo que hizo con su familia Con su hermana, con sus papás Y van a pensar un villano Y porque están buscando algo Y pues así, genérica la pelicula Pero vamos a lo más chingón de Black Widow Lo más chingón de Black Widow es que La actuación es de todos Sí, todos están muy chingones Hasta el malo Pero el que se llama la pelicula Es esta Florence Pugh Y este vato, el de Stranger Things Sobre todo Florence Pugh O sea, el otro es más como un... Como que el cómico Tiempo de Marvel tiene un cómico ahí Exacto De que la parte que hace chistes Aunque tengo que confesar Que la escena en donde Florence Pugh O sea, donde Yelena Y Alexei Hablan en la recámara Ellos dos solos Sí, fue como que... Pero soldados Sí tienen sentimientos Y son humanos O sea, sí sienten algo En general Creo que algo chido De la pelicula Es que te la pasas bien Que te entretiene Aunque dure casi dos horas O sea, se te va rápido Se te va rápido Te entretiene O sea, cumple su propósito De desconectarte Si te ríes Si te rece Algunas pláticas Si te emocionas Con algunas escenas de acción Entonces, creo que Cumple su función Como entretenimiento Sí Como película de superhéroe Ajá Como entretenimiento Este genérico Ajá Como es una película Mediana Genérica Mediocre O sea, todo es Pues así A la mitad O sea, no se esfuerzan mucho Porque ya sabemos Que Black Widow Se muere en Endgame Entonces, esta película Nada más es como De super relleno Llenar un hueco De lo que pasó Si te preguntabas Que hizo Black Widow Después de Civil War Pues aquí está Yo creo que más Que para contestarte eso Porque no creo que nadie Se lo estuviera preguntando Sinceramente Era para Presentar a este Nuevo personaje Por eso también Le dan tanto espacio A Jelena A Raspbian Esta película Se iba a estrenar Al principio de 2020 Y que se iba a estrenar Antes de las series De las nuevas series De Marvel Como The WandaVision Falcon Only Soldier Loki Y todas las Y las que más siguen Entonces Por eso En la escena Post-credito Sale alguien Que va ligado A una serie De Disney Plus Marvel Hicieron esta película Por eso la sacaron Antes o después O ahorita Pero tiene un propósito Que nada más Va ligado a una serie Es todo Es el punto De esta película Y ya O sea No pasa nada Si no la ven Y también Esta película Se siente una vibra Como de Como la primera fase De Marvel Como si se hubiera Estrenado esta película Durante la primera fase De Marvel No hubiera pasado nada Porque son los inicios De un personaje De un superhéroe De una superheroína Creo que también No puedes juzgar La película Como Como de que Ay si está en qué fase Y si está relacionada O no Y sea O si puedes Pero creo que No necesariamente Va a ser lo mismo Para quien no es tan Fan de Marvel Que dice Ay wey Pues me he visto Algunas películas Sé quién es Black Widow Pero la verdad es que Me vale madre Si ahorita están hablando De magia Y esos pedos A mí No me importa Se la van a pasar Con madre Y les va a valer O sea Pero Estoy diciendo como que Que esta película Se siente como Como Capitán América 1 Como Thor 1 Como Iron Man 1 Como esas películas Que están presentando Apenas un personaje Pero ya Black Widow Ya la vimos En un chingo Sí, sí, sí Entiendo 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 el punto Nada más Como que sí O sea Digo por si Alguien de los que esté viendo No es tan fan A lo mejor a ustedes No les importa Todo eso De que Tiene que ver Con la última fase O no O así Yo creo que Si se hubieran enfocado Más En la historia De que Literal En la historia De su infancia De su infancia Y cuando era mala Hubiera estado más chido Ándale Porque hubiera sido más interesante Porque eso Eso es lo que No hemos visto De Black Widow Todo el intro De la película Si ese intro En vez de haber sido Un intro Fue una película Creo que Yo querría ver más Eso Y también Otra cosa muy pinche Es que Como ya dije Es una película genérica Una película mediana Todo lo que viene después Como el villano Como el propósito Es como que Se queda en la mitad O sea El villano Taxmaster Si Pensabas que iba a ser El villano principal Pues no O sea Hay otro Way Más arriba Creo yo Que si vieron el trailer Ya vieron la película Porque pues es Lo más importante De la película Para ser en trailer Vamos a rank Con Sherman A esta película Les voy a dar Unas tres chéves Y media del Six No es la peor Como muchos críticos Han dicho Que no es muy buena Que es Una de las peorcitas Pero no Para mí Mi opinión No es de las peorcitas Hay peores Como No como Iron Man 3 Como Thor 2 Cumple Que es entretener Cumple Que es para pasarte Un buen tiempo Cumple Para lo que viene Después De este nuevo personaje Que es Yelena Y si Mira mis amigos Y estoy en TikTok Con Che hermano Facebook Instagram Pueden seguir En todos lados Suscríbanse No les cuesta nada Si no les gustó tampoco Suscríbanse Les cuesta nada Ya saben que la vida Mucho mejor Con Che hermano Salud